Música Lo que acaban de ver es verdad Así preparan la pasta amatrichana en Betuchines ¡Wow! ¿La leña de dónde la traen? De la Sierra Juárez Y la última preparación de los alimentos estrella Se hace en el horno de leña con esa leña Para que les den un sabor lo que dice la descripción Ahorita te voy a pasar para que lo veas Las traemos de allá de la Sierra Juárez En donde te digo que tenemos unas cabanillas Este que... Tenemos bien poquito que las agarramos De hecho, pero vamos a hacer algo curada Que te podemos platicar ¿Cortas o tú? Yo la corto y me aviento de leñador, vato Y nos está ayudando el licor Es a derretir el queso Porque en sí no le va a dar un sabor directo al horno Un momento vamos porque queremos que agarre todo el queso Es una pasta traída desde el corazón de Italia Se llamaba Amatriciana La hacemos a base de un queso parmesano Cera negra O con higuración y finalizamos también con un toque de queso de cabra Es un poco más fuerte al parmesano que hay en... Es el pecorino Ese es el famoso pecorino Ok, me gusta Échale pero con ganas Que te timbre la mano para que espolvore más Amigos míos Lo verán ustedes solamente en la película De la dama y el vagabundo Así de manchoso y extremo Un platonón de pasta A la matrichiana No es que no se las pueda definir Es que si no la pruebas Estás aprovechando un momento de tu vida Extraordinario Así en Langar o Style Es un sabor fuera de la cotidiana La cerveza de la casa Es la Wheat Beer Una cerveza de trigo Excepcional La neta me convenció Esta no es lupulosa Ni amarga No haces gestos cuando te la tragas Te tumba el cabello Eso sí Yo vine a pistear Y salió esto Y me siento muy contento La verdad Esta pizza va con peperoni Carne molida Y tocino Y va para el horno de piedra Ya llegó la reina de la casa Ay, ay, ay Esta es la pizza de tuchines La mamá de los pollitos Hey, dejen Pero si ahora tienes tan solo la mitad No, así está bien Es que hasta la... Un chorizo está bueno, ¿no? Y es bueno Buenísimo Buenísimo ¿Qué masa es? Doble cero La mejor masa... Fermentada Antes de que la voz me falle Quiero felicitar al chef Nicolás Quien es creador de... Todas las maravillas que hicieron hoy Carnal Todos Tú dije todas La gente no sabe ¿Qué edad tienes? 25 años ¿Cómo le hiciste para servir sus platillos? Pues... Como dice Sergio Fracasando Echando a perder plato por plato Hasta... Esperar el plato que me guste Como es todo, ¿no? Morro Mi más profundo respeto, ¿eh? 25 años Y hace ese tipo De creaciones culinarias Que enaltece la Baja California Felicidades Gracias Ripadísimo, Morro Mi equipo Caralito Eres soltero Así es Te consigo morritas rápido Si cocinas así todos los días, ¿eh? Quiero que sea feliz Claro Una maravilla Una rebanadita Hay que compartir entre pelones, dale Vean cuánto queso Vean cuánto queso Les presento a mi carnal ¿Nos parecemos? Provechito Con una seratim Así me gusta La cereza del pastel Esta tarde Este pie de dátil Con nieve de vainilla Y ganache De chocolate Lo quiero compartir con ustedes Porque los amo Porque me siento muy contento Porque vine a conocer a un amigo Y terminé descubriendo Un tesoro culinario Todo Todo lo amé Hasta la orilla de la pizza Sabe buena, carajo O sea, ¿dónde sabe buena la pizza a la orilla Si no tiene queso? Ya ando medio entonado Disculpenme La tartamudez Pero me la pasé tan a gusto Tienes que venir a conocer Aquí A Betuchines Tijuana Sobre las Américas O a Rosarito Que es el original Y creo que nuevamente Tienen en el búnker Una nueva sucursal Vayan, coman rico Disfruten, compartan Tijuana merece lugares así Más lugares Como Betuchines ¿Qué les parece? La zona de promesas Wow, amé el nombre Las dejaron a medio llenar Algo pasó aquí Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea Un minuto Salud Salud Gracias Muchas gracias